Señoras y señores, quiero confirmar, es el Colegio Nacional Takurupucú de Hernandaria, son los alumnos de esa institución los que han sido intoxicados con una sustancia que aparenta ser gas lacrimógeno. Ya nos están haciendo llegar las primeras fotos, están llegando los primeros videos. También agradecemos muchísimo a nuestros oyentes y televidentes de la zona que nos permite ver en estos momentos ambulancia frente a la institución. Dice que varios chicos ya fueron trasladados, estamos viendo también la presencia de bomberos. ¿Sabemos algo de la policía de Hernandaria? Todavía no está respondiendo, Mabel, estamos insistiendo con ellos. Aparentemente no se trata de un incidente reportado como delito, como hecho punible. Pero la Comisaría Quinta jurisdiccional ya está también camino al lugar. Sí, habrá pensado que era una broma alguna de estas bombas de olor que suelen tirar los chicos. Alguna travesura que salió mal. Pero no habrá dimensionado lo que ha pasado. Y la mayoría dice que ha sido trasladada a las instalaciones del IPS en Hernandarias. Están interviniendo asistencia médica y bomberos de acuerdo a las imágenes que nos están llegando. Ahí ya están llegando los primeros videos. También agradecemos mucho a la gente que nos está ayudando con estas imágenes, presencia incesante. Se ven las primeras ambulancias que llegaban también. Y susto para la comunidad de Hernandaria. Era una comunidad muy tranquila, muy trabajadora, un colegio nacional. Y sería como una treintena de chicos los afectados. Vamos a hacer una pausa mientras Teresa Fretes, nuestra compañera, está llegando. Enseguida volvemos. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como arroba arcoiris py. Arcoiris, 25 años, con sabor y confianza. Nosotros hasta Hernandarias y le tenemos en línea agradeciendo muchísimo su deferencia, doctora Andrea Hermosa, directora del Hospital de Hernandarias. Buen día, doctora. Gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿qué tal? Me imagino, doctora, ¿ustedes están recibiendo también a los alumnos del Colegio Nacional Takurupucú? Así mismo. Estamos recibiendo hasta el momento 23 niños entre 14 a 18 años. Ya, y los síntomas imagino que tienen que ver con semi-asfixia o intoxicación, inhalación. Sí. ¿Es eso el problema, doctora? Sí, 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 así mismo. Gracias a Dios, hasta el momento no hay ningún niño muy, muy, muy grave, pero estamos tratando de hacer la atención adecuada a todos, porque son unos cuantos y nosotros no, bueno, en realidad vamos a poder abarcar todo, como siempre digo, estamos tratando, siempre preparados para lo que venga, pero estamos haciendo todo el esfuerzo. Seguro, doctora, seguro y entendible. Uno puede prepararse para, no sé, que entren cinco todos juntos, pero usted está hablando ya de casi 30 que le están llegando todos juntos. ¿A qué hora ocurría esto, doctora? Sí, realmente, como estoy todavía empapándome con la noticia, no sabría decir exactamente el horario que fue, pero fue en el transcurso de la mañana, entre las nueve aproximadamente. Ya. Tengo entendido, no quiero hablar de falso. ¿Los síntomas cuáles son, doctora? Sí, en realidad, los síntomas es una sensación de malestar, ¿verdad? Y eso es lo que más o menos pude rescatar de lo que pude hablar con mi médico, ¿verdad? Entiendo. Los síntomas son a nivel... Pero si no sale todo bien. ¿Los síntomas serían a nivel pulmonar, entonces, doctora? Sí, respiratorio, sí, sí, así mismo. Ya, pero usted dice que ninguno de ellos reviste gravedad. Sí, porque los síntomas vitales están todos en tablas hasta el momento, ¿verdad? Ya, entiendo. Entre ellos también hay una embarazadita, que es la que también estamos haciendo... ¿Una alumnita embarazada? Sí, sí, sí. ¿Y hay maestras o funcionarios de la educación? No, solamente a los chicos. Solamente a los chicos hasta el momento. ¿Usted no sabría confirmar, no, doctora Hermosa, si es que también IPS está dando asistencia para ayudarles a ustedes o ustedes están recibiendo todos? No, justamente me estaba tratando de comunicar con la directora médica del hospital de IPS de Hernandarias y tengo entendido que están allí otros, una cantidad X de chicos también. No sé la cantidad para justamente recopilar datos a mi epidemiólogo porque eso se tienen que notificar, ¿verdad? Entonces, no tuve retorno aún todavía de IPS de Hernandarias, pero tengo entendido que están los chicos que también acudieron a este lugar. Eso no tocó mirar. Entiendo. ¿Ellos van a tener que quedar, digamos, hasta estabilizarse y eso o van a deber permanecer internados, doctora? Ellos van a tener que estar por lo menos mínimamente en observación de dos a cuatro horas de acuerdo a cómo evoluciona. Se le podría dar de alta o, en todo caso, ser internados. Entiendo. Me imagino que los padres también están ya llegando al hospital en este momento. Sí, es un correrío ahora mismo y algunas otras están con sus padres, otros aún sin compañía de adultos, pero nosotros estamos pendientes de todo eso. Mucha fuerza, doctora querida. Mucha, mucha fuerza a todo usted y a su equipo. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a usted que tenga un buen vestido y hasta luego. Hasta luego. La doctora Andrea Hermosa, directora del Hospital de Hernandaria. Señoras y señores, están llegando las primeras imágenes, los chicos llegando al hospital y de verdad llegan casi desmayados según las imágenes que estamos viendo. Quiero agradecerle muchísimo a José Amarilla, que es un experto en estas sustancias. Me dice que el componente más fuerte de estos lacrimógenos es lo que le llaman OC. Que es oleoresin capsicum y su variante menos urticante es el CS, que es un compuesto químico, clorobensil y denmalono nitrilo. Son compuestos que irritan la mucosa respiratoria y ocular, pero no son letales. Así que a tranquilizar a los papás y mamás de Hernandaria, que por ahí pueden estar escuchando Cardinal, ABC TV. Los chicos van a estar bien, irritantes. Oficial, primero, Ariel Delgado, buen día, señor. Le saludamos desde ABC Color. Buen día, señora. ¿Cómo le va? Muy bien. Oficial, ¿qué es lo que ocurrió? ¿A qué hora ocurría en el Colegio Nacional? Bueno, recibimos una llamada telefónica aproximadamente a las 10 de la mañana, donde fuimos alertados referente a un pedido de auxilio en el Colegio Nacional Takudupuku de la ciudad de Hernandarias, donde acudimos al lugar y fuimos alertados de que supuestamente algunos alumnos accionaron presumiblemente gas pimienta o algún tipo de derivado en el pasillo y en una de las aulas. Inmediatamente acudimos al lugar y se procedió al procedimiento de rigor a sacarle a la gente, donde fueron derivados aproximadamente 35 alumnos en diferentes tipos de hospitales de la ciudad para su atención médica. Oficial, primero, ¿qué sustancia es la que habrían arrojado? Porque nos decían primero gas lacrimógeno, pero tengo entendido que ustedes identificaron la sustancia y lo otro, ¿cuántos alumnos habrían participado en esta, entre comillas, travesura? Estamos en pleno procedimiento, como se está manifestando, Iván. Estamos con personal de la GEO, así también de criminalística, para determinar la sustancia en sí. Estamos presumiendo que es un gas pimienta que se vende en cualquier tipo de serretería. ¿Y se arrojaron en frascos o fue...? Ese, Iván, es un polvo químico. Un polvo, ah. Un polvo. Vamos a la amigiguaí. Vamos a la amigua y te pasillo. Ah, ¿cómo se activa? No, no, no. Por el aire se va distribuyendo ese, Iván. ¿Y cuántos alumnos son oficiales los que hicieron? Estamos viendo, Iván, ahora estamos hablando con la directora, quien nos está proporcionando de datos y estamos tratando de identificar los supuestos autores, los supuestos alumnos. Oye, pero ¿cómo algunos en la mira, Ina? Y estamos dialogando con la directora para tratar de saber quiénes son los principales cabecillas de esta travesura, digamos. Que pudo haber salido mal. Gracias, don Ariel Delgado. Que tenga buen día, amante. Dale, igualmente para ustedes. Gracias, señor. Un abrazo oficial. Primero, Ariel Delgado. Esto está ocurriendo en el Colegio Nacional Tacurupucú de Hernandarias. No querían rendir, aparentemente, a un grupo de chicos. La historia no ha terminado bien. 23 chicos ya están siendo atendidos en el hospital de Hernandarias. Confirmaba la doctora Andrea Hermosa. Varios de ellos van a tener que quedarse de dos a cuatro horas. Entre los que están siendo atendidos está también una alumna embarazada, que también fue afectada por lo que sea que hayan respirado. Han intervenido en auxilio de los estudiantes, ambulancias, los bomberos. La policía está ahora en ese lugar. Y los padres desesperados que están llegando hasta el hospital, donde están los chicos que van a tener que permanecer. Esa frete adelante, Tere. Sí, está hablando la directora de la institución, Mabel. Y vamos a ver cuál es la situación que vamos a tomar las medidas correspondientes conjuntamente con nuestros patrones, que son el ministerio de... Si hizo una vez, ¿puede haber una segunda vez? Puede haber una segunda vez. Justamente eso. Con la directora general, la supervisión y la policía nacional, vamos a estar conjuntamente hablando sobre el punto. Entonces, para recapitular un poco, ¿qué son los datos primarios que ustedes recibieron del incidente que ocurrió acá en el colegio? En realidad, primario, como decir, yo misma estaba en los pasillos y llega el momento que toca el timbre para entrar en la hora de receso y ahí en el pasillo empezaron a correr los chicos. Y ahí, automáticamente, yo no sé cómo dijeron... ¿Tiene el examen hace un... No, no, nada, nada, nada. Era solamente clases normales. ¿Estaban en el receso y tenían que volver a las clases entonces? Exactamente. Estaban de receso y estamos volviendo con los profesores en los pasillos también. Una vez que empezaron a correr, empezaron ya ellos a toser. ¿Qué pasó ahí? Sí, ya empezaron a desmayarse algunos porque algunos son alérgicos, otros tienen ataques de ansiedad y eso les desespera, y problemas respiratorios. ¿Alguno de los profesores sufre algún tipo de intoxicación? Sí, tuvimos cuatro docentes que realmente empezaron a picarle su garganta, otro a toser, otro a sentirse mal, y que se retiraron a sus casas. ¿Llegaste a ver, profe, qué fue lo que lanzaron los chicos? No, porque yo estaba en este pasillo, como ustedes ven, estamos a menos de 50, 70 metros del lugar donde ocurrió, y todos los chicos estaban alrededor del momento en que ocurrió. Solamente dijeron gas, gas, pimienta, y ahí ya es todo. Isabel Duarte. Isabel Duarte. Mabel, ahí está lo que relata. Recién también estuvimos hablando con los agentes policiales que ya están aquí haciendo relevamiento, y ellos no encontraron físicamente ninguna sustancia, Mabel. Están recorriendo, están buscando clase por clase prácticamente, y justamente uno de los agentes intervinientes me decía que por la experiencia que ellos tienen y por lo que se sienten en el ambiente, sería gas, pimienta, porque físicamente hasta el momento no se encontró absolutamente nada, Mabel. No sé si tenemos dos minutitos, Mabel, acá para hablar con el agente de geo, Nelson Saracho. Jefe, decían que por la experiencia o por el tipo de sustancia que ustedes prueben, pues se verían en el ambiente, se trataría de gas, pimienta. Así mismo. Como les estuve comentando, al subir la escalera, se sentía el ardor del olor a gas, pimienta, la sensación de gas, pimienta. Pero físicamente no encontraron todavía nada. No, para que se haga pimienta no encontraron, vamos a decirle, el frasco, el frasco, pero como dijimos no había humo, entonces descartamos que sea un tipo de gas lacrimógeno. Tampoco que sea gas lacrimógeno desarmado, que sea vivo, porque tampoco encontramos polvo tipo talco, no encontramos todavía. Simplemente no estamos encontrando nada. Simplemente es la sensación del ambiente que estuvimos percibiendo. Muchísimas gracias, Nelson Saracho, Mabel. Están buscando, están haciendo la búsqueda ellos aquí en el colegio, en el sector donde supuestamente se lanzó este producto por los chicos. Ya escuchábamos también a la directora. Era impresionante la cantidad de niños que al unísono empezaron a toser, Mabel, y a desmayarse, incluso aquellos que son alérgicos o que tienen problemas asmáticos. Gracias.